¿Qué es el Instituto de Gobernanza Democrática? Soy Daniel Inerariti, catedrático de filosofía, investigador y carbasqui en la Universidad del País Vasco y director del Instituto de Gobernanza Democrática. ¿Qué es el Instituto de Gobernanza Democrática? Es que responde a una discrepancia entre un sistema financiero que es más inteligente que nuestros instrumentos políticos y jurídicos para regularlo. Yo creo que entre las causas fundamentales de la crisis está no tanto una cuestión moral como una falta política, una falta de competencia cognitiva por parte de la política para regular los mercados financieros. Sabemos relativamente bien cómo hacer las cosas cuando se trata de espacios delimitados como los espacios de los Estados Nacionales, pero somos especialmente analfabetos a la hora de regular aquellos riesgos que se salen del marco nacional y que suponen unos escenarios complejos de interdependencia donde puede haber encadenamiento de riesgos que somos capaces de controlar. Bueno, creo que si hubiera que elegir entre factores, actitudes, acciones, yo subrayaría dos. En primer lugar, nos hace falta una mayor anticipación del futuro en términos de anticipación, de previsión, de precaución y por tanto sacar a la política y a la economía en general de la dictadura del corto plazo. Sin visión de futuro no podremos resolver problemas que incluyen desarrollos catastróficos en el largo plazo. En segundo lugar, creo que la gran lección que podemos aprender de la crisis, como aprendimos de la crisis del 29, es que nos hace falta inteligencia cooperativa. Es decir, en torno a decisiones que tienen una gran complejidad en medio de grandes y profundas interdependencias, cuando no es posible actuar en beneficio propio sin tomar en cuenta el interés de terceros, en esos momentos tenemos que desarrollar una especial inteligencia cooperativa y en eso estamos bastante escasos. Los planes de estudio en las facultades económicas y en las escuelas de negocios, introduciendo más disciplinas humanísticas y de ciencias sociales. Me parece que una de las causas de la crisis está ahí, en un modelo de economía matematizada que se ha presentado a sí misma como paladín de la exactitud y que ha pretendido algo contradictorio, ha pretendido mantener un discurso general acerca de lo que las sociedades en su conjunto debemos hacer y al mismo tiempo desarrollar una hiperespecialización que le hacía incapaz de tener una visión sistémica del conjunto. Si queremos que esto no se vuelva a repetir, una de las cosas que hay que hacer con mayor urgencia es replantearse si en las escuelas de negocio y en las facultades económicas no hay que estudiar más psicología, más filosofía, más ciencia política, más sociología. Yo creo que viviremos mejor porque esta manera de vivir que nosotros tenemos no es buena. Una vida acelerada, que mira solo en el corto plazo, que es incapaz de cooperar con los demás, que acumula datos sin sentido, que no sabe tramitar la información, es una vida que desde el punto de vista teórico no corresponde a todas las virtudes que exigiríamos a la inteligencia humana. Y desde el punto de vista práctico nos lleva a una aceleración sin sentido y a la experiencia concreta, como acabamos de ver en el caso de la crisis, de que somos incapaces de gobernar los riesgos cuando sobrepasan las determinadas condiciones. Gracias. 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 Gracias.